Deseo de ser humano y que se acuerden de mí Deseo de ser humano para no sufrir Quiero escapar esas leyes sagradas que nos dicen Estamos solo en el mundo como el Dios de ayer Deseo de ser humano para no sufrir Quiero escapar esas leyes sagradas que nos dicen Deseo de ser humano para no sufrir 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 Seguir Seguir Madre Vida Llegó Que se lo entiendes Y yo Que se levantan El Tramon 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.